Buenos días a todos. El vídeo de hoy es muy diferente. Son unas recetas cetogénicas que juntas hacen una comida completa, desde los entantes hasta el postre. Espero que esto os ayude en esta época de fiestas con familiares y amigos. Espero que os guste y que os suscribáis a mi canal. Esta no es una receta de verdad porque solo hay un ingrediente. Como podéis ver de mi ropa no estoy como para cocinar. Así que os enseñaré simplemente como se pueden preparar unas deliciosas chips de prosciutto. Este es el único ingrediente que vamos a necesitar. Si vosotros ponéis en el horno vuestro jamón a 200 grados durante unos 10 minutos, tendréis unas chips súper deliciosas. Para que este entrante sea aún más cetogénico, podéis comerlo con unas salsas, como un pate de olivas, un poco de mayonesa o, como hago yo, con el pesto italiano. Este pan focaccia os lo aconsejo con todos los platos que presento en este menú porque está riquísimo. Vamos a preparar junto unas focaccias cetogénicas. Solo vas a necesitar 2 huevos, 100 gramos de queso parmesano rallado y 150 gramos de queso que normalmente se utiliza para los tacos. Hoy voy a preparar mis focaccias con olivas. Así que voy a necesitar también una oliva para cada pequeña focaccia. 8 olivas verdes. Mezcla los dos quesos y los dos huevos. Después dale la forma deseada. Yo prepararé pequeñas focaccias utilizando el molde para hacer hamburguesas. Ahora puedes añadir el topping que prefieres. Como sabes, yo escogí olivas verdes. Cuando estarán listas, espera a que se enfríen un poco para despegarles del papel pergamino. Ahora solo necesitas hornear tu focaccia durante 20 minutos a 200 grados. Como primer plato, os aconsejo unos espaguetis de calabacines. Cocina tus espaguetis vegetales en aceite de oliva caliente con un poco de ajo en polvo. Para prepararlos en solo 10 minutitos, déjalos sin tapadera para un par de minutos. Después tápalos y destápalo otra vez los últimos minutos para que toda el agua evapore. Entretanto, corta un poco de jamón y cocínalo en aceite caliente y cáscara de limón rallada. Corta también un poco de perejil fresco que añadirás a tu plato juntos antes de servirlo. Para que tus calabacines no saquen demasiada agua, añades un poco de sal justo antes de acabar su cocción. El truco más importante para que estos espaguetis sean riquísimos es escurrir toda el agua, exactamente como hago yo en el vídeo. Ahora es el momento de añadir la salsa de prosciutto y limón, un poco de perejil y el queso parmesano rallado. Con un buen filete como plato principal no te puedes equivocar. Y para que tu carne tenga más sabor, siempre tienes que sacarla de la nevera con un par de horitas de antelación y dejarla una hora a marinar en sal, aceite de oliva y tus especias y hierbas favoritas. Después, tóstala en ambos lados en una sartén muy caliente. Por fin, horneala a 180 grados durante unos 10 minutitos, apoyándola encima de una parrilla. Utiliza la misma sartén para preparar la salsa, derritiendo en ella un poco de queso gorgonzola y de mascarpone. Puedes también añadir unas nueces cortadas finemente o ponernos en mitad encima de cada filete, como he hecho yo. Ahora es el momento de los champiñones, que son muy muy bonitos y riquísimos y pueden ser también unas espectaculares entrantes. Para preparar estos deliciosos champiñones relleno, solo vas a necesitar sal, ajo y cebolla en polvo, un poco de mantequilla, 250 gramos de queso mascarpone y parmesano rallado. Sazona tus setas con un poco de sal, ajo y cebolla. Después, añádele una cucharada de mantequilla, el mascarpone y también el queso rallado parmesano. Si te gusta, puedes también añadirle un poco de jamón cocido o de prosciutto. Ahora es el momento de poner tus riquísimos champiñones en el horno a 225 grados, 20 grados, durante unos 20 minutos. Ahora es el momento del postre. No os voy a decir nada, así que tenéis que ver el vídeo hasta el final y disfrutar de todo el menú. Calienta medio litro de nata, una cucharada de edulcorante y un poco de vainilla. Yo utilizo un frijol, pero tú puedes ponerle semillas, esencia o extracto también. Mientras vas mezclando, deja 5 gramos de hojas de gelatina en agua fría. Estará perfectamente suave después de unos 10 minutos. Y esto es muy importante para darle la consistencia deseada a tu postre. Poco antes que empiece a hervir, elimina el frijol de vainilla. Después añade a la nata la gelatina exprimida. Mezcla un poco más y tu panna cotta estará lista para ir en los moldes de silicona. No te olvides de sacar los postres del congelador 3 horas antes de servirlos. Y para no tener problemas, déjalos descongelar en platos individuales. A nosotros nos encanta comer la panna cotta con frutos del bosque, pero también con chocolate negro rallado, café o canela estará deliciosa. Esta es nuestra panna cotta que está lista para ir en el congelador. No olvidéis nunca de poner algo rígido por debajo porque el molde de silicón está muy, muy suave. Así que os deseo a todos felices fiestas. I will show you how to prepare. ¡Suscríbete al canal!